Probablemente has pasado aquí los mejores años de tu vida. Pero desde que te fuiste, lo único que hemos sabido decir es... ¡Nada! En la autónoma siguen pasando cosas, y no queremos que te las pierdas. Por eso hemos creado Alumni One. Para que sigas conectado a tu universidad. ¿Cómo? Por medio de una cuenta de correo electrónico. Acceso al directorio profesional Alumni. Conexión a Eduroam, una red wifi mundial. La web Alumni One, nuestra newsletter y otras funciones sociales. Avanzarás personal y profesionalmente participando en... Cursos y talleres profesionales. Eventos Alumni One. Programas de mentoría. Actividades culturales. Y proyectos solidarios de la autónoma. Además podrás seguir disfrutando de las bibliotecas de la universidad y todos sus recursos. Deportes One y sus instalaciones. Nuestra bolsa de empleo. La plataforma online de idiomas. Descuentos en formación continua y muchas cosas más. Hazte Alumni One y súbete al tren de la autónoma. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!